Hola que tal, que gusto de nuevo estar con usted, siempre es un gusto, siempre es un privilegio poder participar en estas cápsulas de campeones, obtener cada día energía de la palabra de Dios, fe, espíritu, lleno del Espíritu Santo para vencer todos los problemas que hay en este mundo. Bueno, esta es una cápsula de campeones, los ministerios Palabra de Honor te lo ofrecen para este día 19 de octubre, son un extracto de la palabra de Dios del programa de lectura la Biblia en un año, hay que leer la Biblia siempre toda en un año, a veces hasta más. Este programa lo obtienes aquí en los ministerios Palabra de Honor en nuestras páginas. Hoy 19 de octubre, de acuerdo al programa de lectura nos toca Apocalipsis 19, Isaías capítulo 5 y 6 y los, el Salmo 109 del versículo 20 al 31. Vamos a hacer una meditación en Apocalipsis 19, di conmigo soy invitado a las bodas del Cordero, vamos dile, yo estoy invitado y me voy a gozar y me voy a alegrar y así comienza diciendo gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, la verdad, amén. Bueno, vamos a creerlo, soy invitado a las bodas del Cordero y vamos a orar y a declarar, de acuerdo a esta escritura, la vamos a usar para declarar, ¿sabe? Así que levanta tu mano al cielo y di conmigo, de acuerdo a esto di conmigo, amado Padre Celestial, hoy yo me gozo y me alegro y te doy la gloria a ti, te doy la gloria porque ya vienen las bodas del Cordero, ya vienen Señor y su esposa se ha preparado y su esposa que es la iglesia y yo con ellas Señor estoy preparado y a mí se me ha concedido que me vista de lino fino, limpio y resplandeciente, amado Rey, sí, porque el lino fino son las acciones justas de los santos y yo soy santo, no por las cosas que hago sino por lo que tú hiciste al entregar a tu Hijo Jesucristo por amor a mí, amado Señor, y yo estoy vestido de lino fino, resplandeciente, no porque no haya pecado y no peque en estos momentos, en estos días, sino porque ya todos mis pecados pasados, presentes y futuros han sido pagados, estoy redimido por toda la eternidad, soy bien aventurado Señor, soy bien aventurado porque he sido llamado a la cena de las bodas del Cordero y esta palabra es verdadera, esto es una esperanza ciertísima Señor, mi esperanza está en Ti, mi futuro está en Ti, mi redención ya se ha hecho y mi salvación está segura, por eso puedo caminar en este mundo con certeza, con fe, con gozo y alegría, encarando cualquier problema, angustia o tribulación que venga en contra mía, sabiendo que saldré más que vencedor por medio de Jesucristo que me ha amado. Lo creo y lo declaro en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo, mi Señor Rey y Salvador, amén, amén y amén. Wow, pues muy bien familia, que hermoso, vivamos este día como invitados a las bodas, como gente ya salvada, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, siempre en victoria, sin miedo y con fe, en el nombre de Jesús. Nos vemos mañana en otra cápsula de campeones. Bendiciones. 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 Bendiciones.